Maritú, Maritú Vamos a una fiesta, Maritú, Maritú En otro acampamento, Maritú, Maritú Hicimos la vela, Maritú, Maritú Parece caimiento, Maritú, Maritú Maritú, Maritú Toro sentado, Maritú, Maritú Está de cumpleaños, Maritú, Maritú Con agua de fuego, Maritú, Maritú Lo festejamos, Maritú, Maritú Lo pasamos bien, Maritú, Maritú Jugando las cartas, Maritú, Maritú Y al final, Maritú, Maritú Partimos la tarta, Maritú, Maritú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!